Hola mis neikis hermosas y hermosos, el día de hoy les traigo una receta para chuparse los dedos, super sabrosa, ya saben con todo el sabor mexicano. Pero antes quiero agradecerles todo su apoyo y comentarios tan lindos que me han estado dejando. Y si eres nueva o nuevo te invito a que formes parte de la familia Neiki. Suscríbete y activa la campanita, te lo agradeceré con todo mi corazón. Ahora si vamos con la receta de rabbit enchilado con nopalation o en español conejo enchilado con nopales, queda super rico, es estilo misiote. Vamos con los ingredientes. Los ingredientes llegan a tener hojas de misiote, le dará un sabor espectacular. Para iniciar vamos a agregar un chorrito de aceite de olivo, nuestros chiles, el laurel, la pimienta, el comino y los vamos a sofreír. Recuerda que no hay que dorarlos tanto para que no agarren un sabor amargo. Los vamos a poner a flama baja y vamos a estar meneando constantemente. Aquí estoy añadiendo un poco más de chile guajillo en polvo. Para poder obtener el chile guajillo en polvo, solamente hay que deshidratarlo y hacerlo polvo. O como se puede decir, molerlo, triturarlo, deshacerlo hasta que quede en polvo. Después de ello, nuestro rabbit o conejito en trozos lo vamos a lavar super bien y lo vamos a poner en olla express. Vamos a añadir un poco de agua, hojas de laurel, unos dientes de ajo, un trocito de cebolla y claro, un poco de sal para darle más sabor. De preferencia que sea sal en grano. Una vez que añadimos eso, vamos a empezar a colocar nuestro conejo. Ahí va la cabecita. Y todas las demás piezas. Tiene un sabor muy rico la carne de conejo. Es un sabor suave entre pollo y cordero. Después de colocar todo nuestro conejo, cerraremos la olla express y dejaremos ahí entre 20 a 30 minutos. Después vamos a cortar todos nuestros nopales, estilo julianas. Aquí ya depende del gusto, si les gustan los trozos más largos o más cortos. Y vamos a poner a cocinar nuestros nopales. Para esto vamos a añadir agua, un poquito de bicarbonato y un poco de sal. Y vamos a dejar ahí hasta que se cocine. Aquí ya pasó el tiempo de cocimiento y es hora de empezar a formar el guisado como tal. Vamos a poner en una olla un poco de aluminio las hojas de misiote y vamos a ir colocando las piezas de conejo. Estas ya están cocidas. En dado caso de que no queden tan cocidas, no te preocupes ya que se va a seguir cociendo con los demás ingredientes. Ahora si quieres asegurarte de que quede bien cocinado el conejo, puedes colocar un poco más en tu olla express. Después añadiremos nuestra salsa y la vamos a colar. La vamos a ir añadiendo poco a poco, procurando que todo quede bien cubierto de salsa. Vamos a añadir una capa de nopales, un poco de cebolla fileteada y nuevamente salsa. Si alcanzan a ver aquí ya colocamos las hojas de aguacate. Estas se van a colocar en los laterales, una de cada lado y una en el centro para que suelte el sabor. Después vamos a colocar otra capa de salsa. La colamos y vamos a procurar que todo quede cubierto de salsa. Si ven que está muy espesa, añadimos un poquito del caldo del conejo para que quede más tijera. Y nuevamente vamos a agregar cebollitas, nopales y salsa. Así hasta cubrir todo. Y así queda. Vean, ya se está viendo rico y toda la falta que se cocine. Por último añadimos unas yermitas de epazote y vamos a cerrar. Una vez que terminamos de cerrar con aluminio vamos a poner un poquito de agua en la parte de abajo. Y vamos a dejar que se cocine por 20 minutos más a baño maría con flama media. Aquí ya está bien cocido y ya está listo para comer. Como les dije queda para chuparse los dedos. Es un niciote grandote de conejo. Y así queda finalmente. Ustedes pueden acompañarlos con un poco de arroz blanco o unas tortillitas. Espero que te haya gustado esta receta y que te suscribas si aún no lo has hecho. Nos vemos en la siguiente receta. Que tengas un día maravilloso. Bye. ¡Suscríbete al canal!